Bienvenidos a interbolivia.com Comparte este contenido en tus redes ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! Muy buenas querido llamado o sensual suscriptor Todos recordamos un incidente hace un año donde salió en un video una joven que increpó a un periodista argentino, Rolando Braña exigiendo que diga la verdad en una protesta de personas en el prado de la ciudad de La Paz La frase con la que reclamó al periodista se hizo viral en las redes sociales ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! con la que hoy todos la conocemos ¿Qué ha sucedido con esa señorita que ahora convió totalmente su discurso? Según su cuenta en las redes sociales, es comunicadora social, diseñadora gráfica y una de las jóvenes que se movilizaron contra él en ese entonces gobierno de Evo Morales En los días de octubre, día de convulsiones en la ciudad de La Paz cuenta que salió a las calles a ver lo que sucedía en los medios de comunicación de otros países que estaban empezando a tergiversar los hechos Casual encontró al medio de comunicación argentino y exigió que realice un trabajo más objetivo cuando vio cómo hacían como reporte en vivo que no era verdad manifestó nuestra querida ciudadana A un año de su icónico, diga la verdad publicó un post que para muchos podría haber sido un punto de reivindicación y no hubiera pasado nada Sin embargo, su personalidad tan volátil impulsó seguramente a publicar este post Me dijeron que anda circulando una fake news sobre mí Hasta me andan confundiendo con otra persona Y para aclarar, no trabajo en ningún ministerio o viceministerio Posdata, perfiles falsos, los voy a seguir bloqueando No me interesa saber de ustedes o que me sigan Ni una pizca de reivindicación porque ahí Si se hubiera ganado unos puntos Pero no es el caso porque simplemente es ella Los usuarios empezaron a buscar y empezó a circular videos Donde obviamente encontramos todas nuestras huellas De lo que hacemos en internet Y de esos barros, estos lodos ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que hay es tensión La tensión previa a caer la noche Porque se sabe que a la noche salen a casar y a detener la gente Y esto es lo que está pasando ahora Por donde quieras, donde mires Hay tensión y hay... Bueno, mirá, estos son aplausos para nosotros Estos son aplausos para nosotros Porque la televisión local Se quejan de la televisión local A lo mismo que pasa en Chile Pero lo que nosotros vimos permanentemente Hoy durante toda la tarde fue un toque de queda Un toque de queda, como si hubiera un toque de queda De hecho Después de una manifestación empezaron a tirar gases A tirar gases, a tirar gases Y después, ya una vez que habían apartado a la gente Iban y la corrían porque no querían ni siquiera que se reunieran en las esquinas La gente de todos modos no se va Y por eso es que están armando estas barricadas improvisadas Se quedan, se quedan dando vueltas Y en cualquier momento baja la policía y detiene un par de personas Vienen las motos y tiran gases Es una situación de extrema tensión A ver, mientras nos hagamos estas imágenes Te quiero preguntar Porque Evo Morales dio una conferencia de prensa en México Y afirmó que está dispuesto a regresar si el pueblo lo quiere ¿Eso se pasa a través de los medios de comunicación bolivianos? Sí, 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 sí Sí, la palabra Evo Morales se pasa en directo, sí, claro Ajá A ver qué pasó ahí Mirá, mirá, mirá Una detención en vivo, ¿eh? Está deteniendo una persona Todo tuyo, Rolo, a ver Se lo llevan detenido Impresionante Y mirá, quiere zafar pero no huele Se resiste Se resiste Ahí se lo llevan Pero esto es la batalla Así es la batalla de cada esquina No es una batalla Son los vendidos Ustedes informan de manera internacional mal ¿Vos viste lo que yo hago? Sí, sí No viste nada No discutas pavadas, ¿crees? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Vos sos de los demócratas Dile la verdad Dile la verdad Vos sos del bando de los demócratas ¿Por qué? Dile la verdad ¿Vos sos de la libertad de prensa? Dile la verdad ¿Esto es libertad de prensa para vos? Dile la verdad Sos una basura, nena Una basura Apretás a los periodistas No aprietes a los periodistas Respetá la libertad de prensa Respeten la libertad de prensa Respeten la libertad de prensa Respeten la libertad de prensa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bueno, una agresión en vivo a nuestro equipo La agresión a Rolando A nuestro compañero Merino Bueno, atención, Rolando Algo es capaz Estos son los demócratas Sí, no, salí de ahí A ver, quería que diga la verdad Que diga cuál es su verdad ¿Cuál es su verdad? Agredirnos a nosotros ¿Qué es lo que quiere decir? Estos son los demócratas Estos son los demócratas Impresionante lo que acaba de pasar Estos son los demócratas Te salvó la... A ver, te defendió la policía Por lo menos Que digan lo que quieren decir Le estás poniendo el micrófono Que digan lo que quieren decir No, no, no No fuimos Son fotógrafos Son fotógrafos Son periodistas Encima Exacto Esos son Te digo, a mí me hace temblar Si la libertad de prensa Va a estar garantizada por esta gente A ver, Rolando ¿Las Fuerzas Armadas También están en la calle? No, no se meten en esto No se meten en esto No se meten en esto Mirá, mirá Ahí está diciendo Está hablando de que Dicen que es prensa Que es patotero Es increíble Mezclar el trabajo Con una persona Como lo estás haciendo vos Con el hecho de que... Nos están golpeando a nosotros Nos están pegando a nosotros Cálmense Hay uno que te está Rolando Hay uno que te está siguiendo De camper azul En chalecada ¿No? Como que está Se la ha tomado con nosotros Vamos A tu derecha A Claudio le pegaron Bueno En el ojo Así que se nos complica Qué barbaridad Qué barbarie Qué barbarie, ¿no? Qué barbarie en vivo Lo acabamos de ver La agresión Ante una Sí Una tarea impoluta Que está realizando Rolando Tomando testimonios De cualquiera Que se quiera acercar Siendo un culpado De algo salvajemente Y sin ningún motivo Sin ningún criterio E intentando además Que se sumaran otros A agredirte, Roló Sí, claro Por supuesto La patota La patota ¿Hacia dónde está siendo? A ver Salgamos de ahí Porque está corriendo peligro Uno va a hacer una cobertura De lo que está pasando En un país convulsionado Y te termina pegando Te termina pegando Por no decir lo que ellos quieren Una contradicción total Total No, no, no Una locura Una locura Lo que no entiendo Por eso yo te preguntaba Rolando Vos me decís Y así Y esto Y para volver a la crónica Para volver a la crónica Esto es lo que te decía ¿No? En cualquier momento La tensión permanente Todo el tiempo Todo el tiempo En todas las esquinas Detienen a uno Detienen a otro Mirá Acá están Están deteniendo a otra persona Sí Pero a ver Roló Para aclarar Por supuesto No hay cifra Detenidos Ni nada No, no Yo te preguntaba Si los partidarios De esta manera Eran los de Evo Morales Pero me parecía Que el discurso Era anti-Evo De los que te agredieron No, claro, claro Porque la gente Está mezclada Claro Ahora La violenta situación Quedó grabado Por el camarógrafo Que acompañaba Al periodista E incluso salió En vivo Las imágenes Muestran a Graña En una calle Céntrica de La Paz Relatando el brutal Accional de las Fuerzas de Seguridad Bolivianas Turista ¿Y usted la policía? Yo acabo de traer gas Por la policía Por el propósito Esto es lo que está sucediendo En el medio de una plaza En la que las personas Estaban protestando Paisamente Un policía Just threw tear gas On my eyes Es extremadamente difícil To speak Very, very sorry There's been protesters There's dozens Of police officers Here They just threw tear gas Right in my ass They passed through And threw tear gas In my eyes There's been people Protesting here Trying to make it To the presidential palace And there's been Ongoing clashes With those who are Defending Evo Morales The people are Very, very angry Towards the police They see him Supporting What they say Is a coup Against the government Of Morales Many of them Have even told us That they'd rather Have a military government Than have What's happening In Bolivia right now With the police On the street Y no solo eso Estos incidentes Se repitieron Durante la semana Donde amenazaban A periodistas Por parte de sus ministros Hoy prófugos O simplemente Se fueron ¿De dónde eres? ¿De dónde eres vos? Prensa independiente ¿De dónde? ¿Cuál es Prensa independiente? Mira Soy una persona Que está indignada Porque la prensa No está haciendo su trabajo No, o sea que yo No soy prensa O sea que yo No estoy haciendo mi trabajo No, o sea que yo No hay nadie Que está viniendo A cubrir esta fe No, pero de qué Nosotros estamos Un estudiante indignado ¿Cuál indignada? ¿De qué carrera eres? De la CineUNSA Docentes, docentes No saben Haga una pregunta Buena por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Están hablando Nuevados Contra nosotros De esta familia ¿Por qué? Todas las garantías, tiene que tener todas las garantías para trabajar y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley. Se va a actuar conforme a la ley porque lo que hacen algunos periodistas que son en algunos casos bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país tienen que responder a la ley boliviana. Si el movimiento al socialismo no ha respetado su constitución política del Estado durante todos estos años desde que aprobó la constitución política del Estado, este gobierno de transición sí lo va a hacer y lo va a hacer respetar. Tal vez algunos periodistas bolivianos o extranjeros que ya estarían identificados porque están causando sedición en Bolivia. Sí, ya se tiene. Ya se tiene y el ministro de gobierno va a tomar las acciones pertinentes. No vamos a permitir que ningún local haga terrorismo en Bolivia y peor un extranjero. Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos a las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado. Los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo. En el primer paso en falso que den, tratando de hacer terrorismo o sedición, se van a ver con la policía. La policía está atenta y tiene orden para no permitir que se dañe nuestro país. Nosotros tenemos que cuidar a los 11 millones de bolivianos, cuidar a los hijos y a la familia de los bolivianos. No hay tolerancia con el terrorismo, con la sedición ni con movimientos armados. Cero tolerancia. Yo les ruego, después no digan que se está abusando cuando vienen de otros países a querer hacer abusos en nuestro país. No lo vamos a permitir. En esto el ministerio de gobierno, por orden de la presidenta de nuestro país, tiene mucha firmeza y no vamos a variar en ello. Entonces les ruego yo que escuchen los señores extranjeros que están viniendo a tratar de agitar el país, que no se animen a hacerlo porque los estamos mirando muy de cerca. Lo de esta muchacha es solo un pequeño ejemplo de cómo funcionaban las cosas en Bolivia hace un año. Sin embargo, no dudo de que el post borrado por Twitter ha sido publicado en un momento de reflexión y autocrítica, que lastimosamente hoy lo niega. Y que lástima que no diga la verdad. Suscríbete a nuestro canal porque el video próximo que viene, no tiene desperdicio. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias! Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.